Buenas tardes, les damos la bienvenida a la quinta sesión de la Cátedra Sesquicentenario. El día de hoy nos acompaña el profesor Fabián Beto Benzuleta, quien nos compartirá una charla sobre organizaciones estudiantiles y su papel político, años 20. Primero vamos a leer el orden del día y posteriormente vamos a iniciar formalmente con la sesión de hoy. Primero, saludo de bienvenida en cada sede y presentación del expositor. Segundo, intervención del profesor Fabián Beto Benzuleta Ruiz, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Tercero, receso y recepción de preguntas a las 3 y 40 de la tarde. Cuarto, conversatorio a partir de las preguntas recibidas a las 4 de la tarde. Y finalmente, cierre y despedida a cargo de cada sede a las 4 y 55. El profesor Fabián Beto Benzuleta Ruiz es historiador y doctor en etnología y antropología social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Especialista en semiótica y hermenéutica del arte y magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Magíster en filosofía de la Universidad de París y profesor asociado de la Facultad de Arquitectura de la sede. El doctor es coautor de las bases del Plan de Desarrollo Cultural de Medellín, 1990. Fue miembro de la Comisión del Congreso de la República para el Diseño del Ministerio de la Cultura y el Medio Ambiente, 1991. Codirector del Proyecto de Restauración de la Escuela Popular de Arte del Municipio de Medellín en sus áreas de teatro, danza, artes plásticas y música, 1992. Director de la Política Curricular de la Secretaría de Educación de Antioquia, 1994-1995. Director de la Política de Implementación de una Estrategia Pedagógica de Innovación en la Educación Rural basada en el Sistema de Aprendizaje SAT, Director de Planeación y Evaluación Educativa del Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico de la Alcaldía de Bogotá, 1997. Y desde esta fecha hasta el presente participa en diversos proyectos de investigación en torno a los vínculos de lo religioso y lo institucional con la tecnología y o las relaciones de la tecnología y el hábitat, la institución y los modelos operativos del territorio y la ciudad. Y más recientemente la apropiación de tecnologías al desarrollo de modelos de hábitat, territorios y ciudades inteligentes. Entre sus publicaciones destacamos dos, Discursos Estudiantiles y Analítica del Poder del año 2000 y Territorio y Catolicismo en Colombia, Siglos XVIII-XX, Caso de Antioquia, publicado por Unibiblos en el año 2009. Le damos la bienvenida al profesor Fabián Beto de Zuleta, agradecemos su participación en esta cátedra. Saludamos también a las otras sedes y los dejamos en compañía del profesor Fabián. Bueno, muy buenas tardes. ¿Si se escucha bien ahí? ¿Está bien el sonido? Bueno, prometo que no voy a leer. Porque esto que tengo aquí es una especie de pastel, pues, muy visible e incluso con las posibilidades de una reprobación de la conferencia. Y bueno, espero que no sea un disciplinario. No, bueno, no para tanto. El tema del que vamos a hablar hoy en la referencia que hizo la bibliografía, pues, a los libros que he publicado, este discurso de Estudiantiles y Analítica del Poder, que fue la tesis de Pregrado, que fue la tesis de Pregrado que yo hice para el programa de Historia. Y que luego, pues, lo publicó la colección de autores antioqueños, plantea una manera de leer, de interpretar ese tema de los movimientos estudiantiles, más que de las organizaciones, más que de las organizaciones de los movimientos estudiantiles, y obviamente de las organizaciones estudiantiles. Porque si las organizaciones, como las universidades mismas, podemos caracterizarlas como instituciones, y si decimos que una institución memoriza información, procesa información… Es decir, si tanto la organización como, puse el caso de la universidad, somos estructuras de memoria, somos como un sistema operativo especializado, tanto de producción de información como de gestión de información, desarrollo, etcétera. ¿Me excusáis allí la conversación, chica? Porque es que ese murmullo me distrae. Entonces, yo preferiría que quienes deseen conversar, podemos sacar el espacio afuera, porque ya yo estoy con un oído aquí como el cura, escuchando el pecado, y por el otro lado el pecador, y entonces, ¿cómo hacer para absolvernos del pecado? Entonces, la absolución. Entonces, decía que si las organizaciones y la institución son una estructura de memoria, hay que valorar, es la hipótesis, a los movimientos estudiantiles como hacedores, productores del cambio institucional, del cambio de mentalidad, y dada su relación con las universidades, son un vector importante en la transformación de las organizaciones universitarias. Si nosotros somos una estructura de conocimiento compleja, la pregunta es qué es lo que le ha aportado el movimiento estudiantil a esa estructura compleja, o qué le ha quitado. ¿Cuál ha sido su rol, su aporte al proceso de formación de las universidades? ¿Por qué digo esto? Porque las universidades todas, por lo menos en el mundo occidental, reconociendo por mundo occidental Europa hacia acá, el lejano occidente, América Latina, etcétera. Esas instituciones nacieron un poco como en un acto de resistencia, o en un acto, llamémoslo así, de combate intelectual, político, científico, con su época. Las universidades siempre se la han jugado a un debate, a una confrontación, tanto porque internamente, digámoslo, las ciencias producen motivos para rivalizar. Contemporáneamente ustedes lo ven, por ejemplo, posturas que van desde la legitimación de la minería como un trabajo legítimo de la ciencia y la tecnología, y quienes desde el campo mismo de la ciencia y la tecnología impugnan ese ejercicio. Entonces, nosotros no somos un reino, un paraíso, así donde todo discurre de una manera como muy placentera. Es decir, entre nosotros hay lucha de fuerzas, de conocimientos y de intereses, obviamente. Entonces, esta conferencia, esto que acabo de decir es como una introducción sobre los movimientos y las organizaciones estudiantiles, va a mostrar varios momentos. Un primer momento, que es siglo XVIII, muy rápidamente, en donde se configuran unos primeros movimientos estudiantiles, y vamos a decir, ¿en torno a qué se configura eso? Entonces, aparecerá, por ejemplo, la lucha contra los azotes. Los muchachos eran golpeados cuando respondían mal una operación o un concepto, y como las universidades nuestras en esa época eran bastante escolásticas, los azotes eran numerosos. Es decir, los moretones no eran cualquier bobada. Entonces, las primeras luchas estudiantiles o los primeros movimientos estudiantiles en la Universidad del Rosario San Bartolomé, van a tener relación con ese problemita. Siglo XVIII. Luego, hacia 1910, va a aparecer, digámoslo, un primer esbozo de movimiento estudiantil con unos congresos latinoamericanos de estudiantes, donde participan personas que luego van a jugar un papel fundamental en el gobierno. Bueno, es el caso del médico López de Mesa, Luis López de Mesa, quien va a… en el 1910 será el autor del programa del Congreso Estudiantil y luego en el gobierno de López Pomarejo, hacia los años 36, 38, algo así, se desempeñará como ministro de Educación y jugará un papel fundamental en la reforma universitaria, en la transformación de la Universidad Nacional de Colombia con un campus, que es el campus actual de la Ciudad Blanca. Entonces, ahí va a haber, digámoslo… En el 22 haré referencia a un Congreso Nacional Estudiantil que se hace aquí en Medellín, en el 24 es el Congreso Nacional en Bogotá, luego en el 28 habrá un encuentro en Tolima, un Congreso Nacional, y finalmente haré referencia al caso de 1954 que fue un movimiento crucial por las transformaciones que se dieron. Voy a… está citado aquí en este trabajo un libro que me parece como de los más completos que yo he leído hasta el momento sobre movimientos estudiantiles, de Álvaro Acevedo Tarazona, Memorias de una época del movimiento estudiantil en Colombia en los años 60 y 70 del siglo XX. No voy a hacer referencia a ese momento de los movimientos estudiantiles, puede que los mencione algo como en la conversación, pero, digámoslo, me centraré más hasta ese punto del 54. Yo espero que esta conferencia ponga ante ustedes, estudiantes de hoy, de una generación muy posterior a las generaciones que dieron nacimiento a las universidades, lo que ha significado el despliegue, el desarrollo de esta institución. Nosotros, en cierto modo, vivimos muy cómodamente la consolidación de esta institución, digámoslo, las condiciones que nosotros tenemos hoy incomparables con las que vivieron las generaciones del siglo XVIII, comienzos del siglo XX, nada que ver, pero tenemos puntos de coincidencia muy fuertes, siempre va a haber puntos de coincidencia. Por ejemplo, las crisis de la institución universitaria, que son las que explican parcialmente la organización y el movimiento estudiantil, tiene que ver con las crisis fiscales de la organización. Es decir, nuestra organización, las instituciones universitarias nacieron pobres y se desplegaron en la pobreza. Realmente ellas comienzan a tener como un lugar importante en las economías hacia la segunda mitad del siglo XX. Pero, digámoslo, en general, las universidades han pasado por serias constricciones para su desarrollo intelectual formativo. Entonces, yo voy a plantear, hay un trabajo también muy interesante de Maurice Ballen, que se llama Historia de las universidades, porque quiero hacer un parangón entre universidades y movimientos estudiantiles. Es impensable el movimiento estudiantil sin universidad. Lo que hace que se produzcan estos movimientos, que han sido caracterizados algunos como movimientos sociales, lo que hace que estos movimientos se configuren es justamente la existencia de la institución universitaria. Por eso uno se hace la siguiente pregunta, pues, y es una pregunta de perogrullo. Si podríamos imaginar los movimientos estudiantiles sin universidades, y deja de ser perogrullo cuando uno observa que instituciones privadas, universitarias, muy escasamente tienen movimientos estudiantiles. Acá alguna vez hubo una huelga de estudiantes en la Universidad Pontificia Bolivariana, las hubo en los años 1970 en la Universidad de Medellín, pero era una época en que el estudiantado se agrupaba en torno a planteamientos supra partidistas o supra universitarios, era el problema político de que el imperialismo yanqui era una, digámoslo, generación comprometida con un ataque frontal a las acciones que los Estados Unidos desarrollaban en ese momento con las guerras en el Vietnam, en el Asia y que obviamente hacia la América Latina desarrollaron algunas iniciativas que fueron interpretadas por el movimiento estudiantil no solamente con el criterio de la crítica, sino de la pasión política e ideológica. Y entonces los sectores privados se vieron implicados, las universidades privadas se vieron implicadas en estas luchas estudiantiles. Entonces, digamos que para entender esa relación universidad-movimiento estudiantil, digamos lo que es importante identificar cómo es que se produce en la universidad, pues en Occidente. Entonces, digamos lo de ideas generales es su configuración como centros de divulgación, de conocimiento, asociados incluso algunas de ellas a órdenes religiosas, en donde se impartía formación en aspectos relacionados con la teología, el derecho, la farmacia y la medicina. Es bajo estas, digamos los cuatro grandes núcleos que se configuran en las universidades y por lo tanto se configura al interior de las universidades una crítica. Porque el movimiento estudiantil en buena medida, digamos lo, se articula a esa crítica, a la manera como se enseña, a la existencia o no de presupuesto. Entonces, ese aspecto, digamos lo de la numerosa, de la profusa aparición de centros universitarios, incluso sin sedes, muchos de ellos no tenían sedes territoriales, físicas. Si nos imaginamos las academias más antiguas, Platón, Aristóteles, digamos lo que no era condición sine qua non para formar universidad, para formar una academia, el tener sede. Por eso a veces uno se pregunta si realmente la sede es física, territorial, es algo que define la calidad de la institución universitaria. Porque lo que hace que, digamos, se produzca esa idea de centro universitario es el saber mismo, es el conocimiento, es que exista un conocimiento a partir del cual conversar, a partir del cual discutir, debatir, hacer crítica o incluso generar procesos de carácter experimental como los que se han desarrollado ya con mucha fuerza, sobre todo a partir del despliegue de una universidad que ya no es sólo ilustrada, sino una universidad que tiene, digámoslo, una fuerte implicación con la experimentación, en laboratorios, en el caso de las ingenierías y las ciencias. Estas universidades en sus primeros comienzos se dictan sus propias leyes y dictan leyes a los reyes, asesoran los estados. Es decir, las academias se configuran en unidades de pensamiento de las organizaciones de poder existentes. La universidad en ese sentido asume, como siempre, los filósofos también en su momento llegaron a ser esclavos muchos de los imperios, de los gobiernos, en la medida en que el filósofo tiene tanto la respetabilidad de su conocimiento como la necesidad de él mismo para favorecer ciertas decisiones que están asociadas a esos pensamientos. Esas academias prepararon hombres de Estado, como lo siguen preparando hoy, privadas y públicas. Encausaron las mentes hacia las revoluciones. Las academias estuvieron muy altamente implicadas con las revoluciones políticas, revoluciones culturales, tecnológicas. Recuerden ustedes el famoso pleito con Copérnico o los pleitos que hubo con Galileo Galilei o los pleitos que hubo con el mismo Descartes, un poco más acá, en el sentido en que las teorías de ellos fueron impugnadas en la medida en que una ideología religiosa no necesariamente científica no validaba ese pensamiento o porque, digámoslo, ese pensamiento, esa ciencia, ese saber incomodaba el statu quo del poder. En ese sentido, digámoslo, las academias fueron las grandes consejeras de los poderes y aportaron conocimiento para resolver, reglamentar conflictos difíciles, como las fronteras, por ejemplo, las disputas territoriales, las guerras. Ahí ha estado, digámoslo, la academia presente. La universidad, en su aparición, va a desarrollar una triple función que la sigue conservando al presente. Es la función de la conservación de los saberes, de los conocimientos. Es también la enseñanza que, digamos, lo ha estado en debate porque se dice, la universidad enseña o la universidad divulga o la universidad genera espacios de posibilidad para el desarrollo del pensamiento. Entonces, se han presentado debates sobre los modelos escolásticos, muchos movimientos surgen contra los modelos escolásticos, el modelo de la memorización, de la, digamos, la inculcación mediante el dolor, mediante la fuerza de ese conocimiento. Entonces, ahí brotarán movimientos de resistencia, movimientos estudiantiles de ataque a esas conductas en torno al tema de la enseñanza. La entendemos como aprendizaje, la entendemos como inculcación, la entendemos como, digámoslo, un proceso experimental de ensayo-error, etcétera, etcétera. Y esto explica que, digámoslo, la universidad, si bien se consolida, tienda, digámoslo, a la inestabilidad. Nuestras instituciones tienen un carácter, llamémoslo así, ese sería un concepto de física, anestable, pues no es una estabilidad absoluta, digámoslo, es una meta-estabilidad, están expuestas permanentemente a los cambios que genera el propio pensamiento. Y entonces eso ha planteado un conflicto que está, incluso hoy, entre el hecho de que muchos dicen las universidades se las debemos a sus mentores, a sus profesores. Sin profesores no habría universidad. Y explica, digámoslo, el tremendo poder que nosotros los profesores tenemos en estas instituciones. Pero, leído esto al otro lado del espejo, los estudiantes, la pregunta que uno se hace es ¿y qué sería esa universidad sin estudiantes? Un lugar donde estamos nosotros, los que de alguna manera configuramos el núcleo de la fábrica, entendamos que la universidad es como una fábrica de ideas, una fábrica de pensamiento. ¿Qué sería de esto si, digámoslo, en la producción no hay un factor fundamental en el juego que es el de los estudiantes? ¿Y qué es esto lo que le da a la universidad un sello especial? Un sello, digámoslo, singular. Sin estudiantes no hay universidad. Esto, digámoslo, contemporáneamente ha estado asociado al asunto de la dualidad de la institución de saber. Y dualidad en términos de intereses. ¿Cómo juegan intereses de dos puntos de tensión? Uno que está muy articulado al tema, digámoslo, de la formación, de la apropiación, de la cooptación de conocimientos y otro que está, digámoslo, consolidado en la idea de que sabe, en la idea de que impartimos conocimiento y somos, de alguna manera, propietarios de conocimiento. Y ese carácter propietario, esa propiedad, digámoslo, le plantea a la universidad dificultades de comunicación que se han, digámoslo, dado repetidas veces por conflictos sobre la evaluación, cómo evaluamos, qué evaluamos. Vamos a ver que, por ejemplo, hacia el siglo XX, una huelga muy fuerte que hubo acá en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, estuvo relacionada porque el gobierno liberal estableció un modelo de evaluación que no le gustó a los jóvenes conservadores de Antioquia. Entonces, fue más una resistencia del conservatismo paisa que vio en el modelo de evaluación de la calidad, del aprendizaje del conocimiento, vio en eso como un mecanismo ideológico, un mecanismo de agresión ideológica y entonces ese paro causó muchos estragos. Entonces, tenemos que, de la universidad primitiva y sus escuelas de profesionalización en medicina, teología, farmacia y derecho, a estas primeras universidades modernas que surgen con algo a quienes le debemos nosotros, la existencia, a las filosofías de la ilustración, en donde ese concepto de racionalidad instrumental, ese concepto, digámoslo, los conceptos que están asociados a un modo no creyente de comprensión, de desarrollo del conocimiento, van a reventar, digámoslo, esas formas institucionales precedentes que tenían una horma bastante religiosa y que posteriormente va a plantear una cierta polarización entre las instituciones laicas y las instituciones, llamémoslo, religiosas, de ir entre una orientación religiosa de la institución universitaria y una orientación de carácter laico-científico, filosófico de la universidad. Eso va a tener, digámoslo, una consecuencia importante en la delimitación de campos de trabajo entre esos tipos, digámoslo, de universidades y es que va a haber, digámoslo, un conflicto moral, un concepto moral de la universidad muy asociado a criterios de verdad instituidos por la autoridad y unos criterios de verdad que se reconocen en la investigación, en la experimentación, en la duda, en un trabajo que es más, digámoslo, incierto, pero que produce sus efectos en desarrollos tecnológicos o en desarrollos metodológicos y, por lo tanto, teóricos que explican problemas de la realidad del mundo natural, del mundo social, del mundo de las instituciones, de la cultura, etcétera. Porque la ciencia, ya en ese caso, no sólo explica, interpreta, tiene método, modifica, en tanto que la creencia o la verdad instituida de carácter religioso simplemente instituye, dice, es así y es así. O sea, que eso va a plantear a la universidad cambios fundamentales. Entonces, sobre eso va a haber, digámoslo, una serie de interpretaciones acerca de, sobre ese origen de la universidad y del movimiento interno de sus actores, de su conflicto, que es donde aparece la figura de movimiento estudiantil o de lucha estudiantil o de cambio generacional que va a estar muy asociado a esas transformaciones, surgirá un debate que yo lo quiero destacar ahora que me parece importante a la hora de, porque ya hemos tenido movimientos estudiantiles nosotros, a ustedes, a algunos les tocó participar, tal vez fue este año que hubo un paro acá en la universidad y siempre nos enfrentamos con el problema de la interpretación, pues de cómo actuar ahí, cómo reconocer allí una fuerza que no necesariamente la podríamos calificar, aunque yo no tengo ningún inconveniente de calificarla como legítima, en el sentido en que para mí la legitimidad está en que si hay un desacuerdo se pueda producir lo que no estamos de acuerdo a algunos es que la legitimidad imponga por la fuerza un criterio. Entonces, este es el sentido, digámoslo, de esta conferencia de llamar la atención en la historia de los movimientos estudiantiles como una ruta que ha mostrado efectos cuando la racionalidad intelectual y política gobierna los movimientos estudiantiles a cuando es, digámoslo, el criterio de fuerza el que se impone así sea justificado o explicado desde la razón misma. Entonces, digamos que algunos sectores críticos intelectuales reconocen en los movimientos estudiantiles el carácter de una expresión de algo que en su momento Germán Arciniegas, un hombre que fue el gran promotor de los movimientos estudiantiles en la década de los 20 le dio al estudiantado el carácter de una clase social. Él, digámoslo, él y en general todos los que en su momento se vinculan al movimiento estudiantil de la época, se reconocen como clase e incluso van a tomar distancia de las fuerzas que dirigen la sociedad en ese momento con otro término que ha sido muy usado frecuentemente que es el tema generacional, es decir, es el cambio generacional. Ustedes recordarán que con la séptima papeleta en el año 91 el movimiento estudiantil o segmentos significativos del movimiento estudiantil privado y público logran llevar a cabo el cierre del Congreso y logran llevar a cabo una transformación digámoslo radical del Estado y es que se produzca digámoslo las condiciones para fabricar, para hacer una nueva constitución política que es la constitución del 91 y eso se lo debemos a la séptima papeleta pero resulta que esa séptima papeleta produjo personajes como el señor Carrillo que está ahora de procurador esa séptima papeleta produjo otros personajes interesantes pues en el mundo de la política colombiana que jugaron un papel importante en el gobierno de César Gaviria entonces en los antecedentes vamos a ver situaciones de esas es decir va a aparecer la caracterización del movimiento estudiantil del estudiantado como una fuerza social una clase social que digámoslo a la que le reconoceríamos en el marco general de la vida pública el ser portadores de intereses particulares y colectivos el estudiantado representaría un interés particular de sociedad pero al mismo tiempo un interés colectivo eso va a plantear lo siguiente el movimiento estudiantil tendrá un carácter de complementariedad de la política pública frente a la universidad misma o va a plantear digámoslo una situación una posición de oposición a la política pública o va a plantear un rol un papel en la negociación de la política pública que fue lo que ocurrió hasta hace poco por ejemplo ustedes lo vieron el año pasado o antepasado con el movimiento ese de la Mane es decir en el que una tradición política del movimiento estudiantil va a definir el carácter particular y colectivo de su lugar en el mundo social muy distinto de lo que pasan con los movimientos sociales en otros segmentos de la sociedad que van a tener digámoslo un lugar incluso un papel distinto digamoslo que el movimiento estudiantil ha tenido la capacidad de actuar en terrenos que no son los suyos voy a poner ejemplos que no están dentro de la conferencia pensados para el periodo pero los pongo el papel que jugó el movimiento estudiantil en los años 1970 cuando se vincula a los movimientos agrarios y participa digamoslo de una política pública asociada a la reforma agraria y entonces toma posición frente a lo que el gobierno en ese momento planteó que fue reforma de la propiedad pero con las dificultades de que el latifundismo histórico de este país no ha dejado reformar pero también el movimiento estudiantil en su época estuvo muy articulado a algo como la crítica la oposición o el ataque al comportamiento hegemónico de los Estados Unidos en decisiones importantes de otros pueblos y sociedades como ocurrió por ejemplo con Vietnam Laos o Camboya en ese periodo de los 70 es decir el movimiento estudiantil aparecerá solidario de los movimientos sociales esa particularidad es importante tenerla en cuenta pero otro concepto que es importante mirar para analizar el movimiento estudiantil en sus distintos periodos es el concepto de sociedad civil ¿qué entendemos nosotros por sociedad civil? decimos nosotros somos la sociedad civil el profesorado es sociedad civil los empresarios son sociedad civil todo cabe ahí en ese término de sociedad civil y entonces se reconoce que en sociedad civil hay una serie de expresiones de cualidades articuladas al individuo y a las necesidades de ese individuo en cuanto a temas articulados al mercado a temas articulados a las normas que el Estado establece es decir el acuerdo o el desacuerdo con ciertas normas por ejemplo los salarios el salario mínimo las matrículas el valor de las matrículas los impuestos etcétera entonces digamos y son temas generales pues son temas digamos lo transversales que el tema educativo es un tema digamos lo transversal es un tema de la sociedad civil o el tema de las comunicaciones etcétera entonces diremos que ese término de sociedad civil se ha prestado para legitimar ciertas acciones que nosotros cuando fuimos estudiantes o como profesores y por nuestra relación con los estudiantes consideramos como piezas fundamentales que explican la emergencia del movimiento y la organización estudiantil en el país se le ha agregado otro término para digámoslo reconocer la especificidad del movimiento estudiantil y es el el que las sociedades fundan también modos políticos o sociedades políticas que están diferenciadas del ámbito social al que al que uno pertenece porque una sociedad política pongo por caso un partido aglomera personas de distintas condiciones sociales o de distintas condiciones y gremios económicos o de distintos territorios entonces viene la pregunta de que esa sociedad política en ese carácter llamémoslo así como transversal articulada a los movimientos de crítica universitaria qué es lo que movilizan realmente qué fuerzas movilizan en su momento hubo por ejemplo muchas críticas desde el lado confesional a las reformas liberales luego cuando las reformas liberales instauran como proyecto de estado aparecerán las críticas y los ataques a las formas liberales más radicales por ejemplo una que es muy contemporánea que es el modelo que la OCDE quiere impartirle a las universidades para que ellas se organicen y que es un modelo que en general dentro de la sociedad política de los universitarios se caracteriza como neoliberal y por lo tanto digna o inevitablemente impugnada entonces vamos a ver ese tipo de situaciones ahora entonces vamos a ocuparnos de de un asunto que poco visualizamos cuando nos referimos a los movimientos estudiantiles que lo dije al comienzo y es el asunto de la institución porque es importante caracterizar el movimiento estudiantil como formador de institución o incluso destructor de institución un elemento que es importante tener en cuenta en las instituciones y es que las instituciones comprimen ideas las ideas están pero la institución las comprime y las interpreta entonces vamos a tener movimientos estudiantiles que dan su propia lectura su propia interpretación de un problema de época pero lo hacen digámoslo bajo un principio que es el principio de contras de contracción de comprimir la información en algo que se convierte muy pronto en debate público sin que necesariamente eso pase por el ejercicio de la demostración o del análisis y de la interpretación porque la institución lo que hace es absorber procesar internamente desde el punto de vista ya sea de una actitud de oposición o de una actitud de instrumentación y pare de contar entonces ese es un punto de debate que tendríamos con respecto al asunto del carácter institucional y vamos a identificar algunos elementos así muy rápidamente el hecho de que las instituciones cumplen un papel de guiar sistemáticamente la memoria individual a diferencia de la universidad que como institución digámoslo apropia unas tareas muy diversas muy plural no sólo de guianza sino fundamentalmente de entrenamiento en la formación de conocimientos divergentes o convergentes que la ciencia los da nos hemos encontrado entonces con que en el movimiento estudiantil las interpretaciones se producen más en la perspectiva digámoslo de configurar un discurso supra a eso que hace el mundo de las universidades el otro es que las instituciones de este orden encauzan la percepción hacia formas que resulten compatibles con las relaciones que ellas suponen deben darse aquí nos hemos encontrado con la dificultad de cómo acomodar la norma a algo que el movimiento estudiantil ha entendido como que contraría eso que como clase social se legítima bajo el espíritu de espíritu universitario esos son como algunos de los elementos que destacaría para entonces ya pasar a el origen del movimiento estudiantil situándonos en el último tercio del siglo XVIII hay un texto de Diana Soto que se llama Movimientos Estudiantiles y Propuestas Académicas en el siglo XVIII sobre el cual quiero destacar lo siguiente en primer lugar esos movimientos que nacen en el XVIII están ubicados fundamentalmente en el enfrentamiento a la rígida reglamentación administrativa de esos colegios como se les llamaba en su momento la organización por colegios que es un rasgo de las organizaciones de ese momento va a originar modos digámoslo de resistencia estudiantil diferenciados en Colombia y particularmente en Bogotá que era donde estaba el gran núcleo de academia estaban los rosaristas que es la Universidad del Rosario estaban los bartolinos que era la Universidad de San Bartolomé una universidad de cuño de jesuitas el tema digamos lo fundamental en ese momento del que se ocuparon los movimientos estudiantiles tenían que ver con la prohibición de la pena del azote a los estudiantes ya de hecho había una real cédula de Carlos III que había suprimido los azotes y que en su lugar había impuesto como castigo a los estudiantes el ayuno el encierro la prisión y la expulsión del seno del colegio ya ven ustedes como el estatuto estudiantil de la época nada que ver con lo que nos ocurre en este momento a nosotros porque había ayuno ayuno es que son días a pan y agua el encierro bajo prisión y la expulsión del seno de la institución hacia finales del 18 el ambiente estudiantil de los colegios tomó un rumbo diferente ya los estudiantes del 18 de finales del 18 su característica no es la sumisión porque la sumisión había sido el resultado de una formación moral en la obediencia obedece a tus padres obedece a la iglesia ya digamos eso ha cambiado mucho y entonces para ese momento el estudiante o la generación de estudiantes va a avivar la reclamación y la protesta por ejemplo Moreno y Escandón en su época dirá que esa educación que se impartía en ese momento antes que formar en brutesía es decir ir a los colegios era en cierto modo asumir el riesgo en vez de ganar perder el embrutecimiento ya para esa época se produjo algo muy importante que fue la influencia de la expedición botánica con la expedición botánica se crearon círculos literarios es decir aparecieron nuevas organizaciones que fueron realmente las que alimentaron los movimientos insurrectos de la famosa revolución de 1810 hubo un elemento también importante que fue la contaminación intelectual de muchos jóvenes de Medellín Bogotá Popayán de algunos de estos centros que viajaron a Europa y digamos lo reconocieron en Europa unos modos distintos de pensar que no hayan llegado por acá a estas tierras y esos modos distintos de pensar ponían en cuestión creencias que nosotros teníamos bastante consagradas eso explica también una diferenciación de criterios de talante entre los muchachos del Rosario y los muchachos de San Bartolomé porque la una era una perspectiva mucho más radical desde el punto de vista digamos lo de filosófico en el caso del Rosario en el caso de Bartolomé de San Bartolomé era una perspectiva más bien moderada elemento importante de esa época aparece el castellano como una consigna con la cual el movimiento estudiantil reivindicó luchas al interior de la institución universitaria porque en el momento se tenía establecida como vehículo como lengua vehicular obligatoria al latín entonces ya digámoslo para ese momento aparecerá una tendencia una corriente cultural que reclama el castellano como lengua vehicular como lengua a partir del cual se hace traducción a partir del cual se produce conocimiento Miguel del Socorro Rodríguez el famoso profesor de Bolívar dirá en su periódico el papel periódico que así como los latinos no habían hecho sus estudios en griego sino en latín a pesar de que el griego era entonces lengua de la sabiduría de la misma manera los castellanos no deberían estudiar en latín sino en castellano aunque el latín era en realidad la lengua de los sabios o sea que vamos a tener digamos un aspecto importante que hoy por ejemplo cuando se plantea la obligatoriedad de las lenguas del inglés como una lengua vehicular de nuestro campo específico en las ciencias es decir las ciencias hoy se hablan se escriben en inglés y digamos las lenguas vernáculas se colocan en una perspectiva llamémoslo así de de complementariedad a esa lengua vehicular y hay digamos dificultades de acceso al mundo intelectual a los círculos intelectuales en la medida en que está el conflicto lingüístico plantea dificultades de ese orden aspectos a resaltar de ese debate en ese momento es finales del 18 aparece en las sociedades de amigos pues como reacción que la España que ha venido perdiendo terreno y ha venido ya está expuesta a la pérdida digamoslo del control territorial de estas colonias creará una serie de instituciones que se volverán importantes luego en el momento republicano como las sociedades de amigos del país aparece un aspecto importante que va sustituyendo el aspecto religioso como la cátedra de economía política y las matemáticas bien hacia 1910 tenemos entonces que el movimiento estudiantil nace con la realización de un primer congreso internacional de estudiantes de la Gran Colombia Ecuador y Venezuela fue organizado por una generación muy importante que fue la generación del centenario de la cual harán parte personas que serán significativas para el desarrollo de un movimiento intelectual en la pedagogía como Agustín Nieto Caballero Toma Rueda Eduardo Santos que luego será presidente de esta patria Luis Cano y otros ¿cuál fue el tema fundamental de este movimiento? y lo vamos a ver como una recurrencia en todos los movimientos estudiantiles era ponerle fin a la beligerancia a la confrontación armada de los partidos políticos porque ustedes que están generaciones muy posteriores a las del profesor Romero y yo ustedes sabrán que este país no ha salido de las guerras sino en muy pequeños momentos la guerra digamoslo ha sido la metodología con la cual se han dirimido ni se han dirimido han quedado ahí colgando los conflictos de este país entonces ese movimiento de esa época del movimiento estudiantil de 1910 se crea justamente para ponerle fin a esa beligerancia se declaran suprapartidistas y crean un movimiento asociado que lo llamaron la Unión Republicana muy con la idea de contra implicar como de afectar la tendencia dominante de la política partidista en Colombia que es la guerra en ese momento se crea una institución que va a ser muy importante hacia los desarrollos a las décadas posteriores que es la Asociación General de Estudiantes y que el programa de esa asociación fuera escrito por Luis López de Mesa en su momento estudiante de Medicina de esa generación nacerá una segunda generación que va a heredar ese espíritu contradictorio se llamarán los nuevos y los leopardos los leopardos es una corriente conservadora ultra radical ahí va a estar un señor Gilberto Alzate Avendaño va a estar los dueños del colombiano los Gómez Gómez Martínez Gómez los señores Gómez Fernando Gómez el padre Fernando Gómez el hijo que estuvieron muy asociados en su época a un término que se lo tomamos prestado o inducido por los españoles que fue el término del falangismo el falangismo es una corriente digamoslo intelectual muy articulada muy asociada a principios católicos y tuvo una muy fuerte influencia en la juventud antioqueña y en parte de todo esto que era la antigua región antioqueña el falangismo en esa época se caracterizó por una enconada postura cultural anti-yanqui entonces vamos a tener que muchos de los editoriales y de las posturas políticas de los dirigentes estudiantiles expresarán ese lenguaje anti-modernista anti-norteamericano y eso se volvió digámoslo como un rasgo de la sociedad de la época entre una y otra generación van a ser la revista Universidad que la la revista la funda el maestro Germán Arciniegas Germán Arciniegas va a introducir una discusión importante en Colombia a través de digamos lo de los congresos estudiantiles pero que va a animar también como una nueva mentalidad en el estudiantado él creó una columna en ese periódico una revista Universidad que se llama el momento actual de Colombia ¿qué pasa en Colombia hacia esa década del 20? vamos a encontrar entonces que el que luego será presidente de Colombia Alfonso López Pomarejo va a resaltar que lo más destacable del momento de Colombia en ese momento es la internacionalización de la economía va a haber un nacimiento ahí de un cierto pragmatismo en la política que planteará aquel énfasis se debe hacer sobre la economía y no sobre la política y eso es muy interesante porque es poner el ojo no en el conflicto de los partidos sino en la posibilidad de que el país encuentre un camino de entendimiento en el desarrollo de la economía las preguntas que en ese momento se plantearon sobre bueno y qué es lo que domina cuáles rasgos dominan en Colombia y por qué estamos enfrentando como el atraso el rezago universitario el rezago económico entonces por ejemplo este señor toma rueda dirá que que un rasgo predominante y que es paradójico que hoy en muchos estudios se diga lo mismo en Colombia es que el miedo se ha apoderado de la sociedad colombiana eso contrasta con el hecho de que también se diga que que Colombia es los colombianos somos el país el pueblo más alegre pues también se dice eso nosotros somos muy alegres pero digámoslo en su momento se dijo el miedo se ha apoderado de la sociedad colombiana la corporación región hizo hace poco un estudio con Susana Reguillo en la que ella resalta en la investigación o ellos el equipo de investigadores en el problema del miedo el miedo es un rasgo digámoslo en particular de la de la sociedad antioqueña y se plantea que ese es el rasgo de la nacionalidad de que la gran dificultad para configurar nacionalidad está en el miedo y va a plantear algo que es una frase digámoslo lapidaria que sigue vigente de alguna manera cuando uno ve los debates de los políticos en el Congreso o cuando uno escucha a Arivarismendi en el en Caracol o a los de la la Blue Radio y dirá que las generaciones del pasado entonces uno dice si será las generaciones del pasado creyeron en la guerra como medio casi único para cambiar gobiernos modificar costumbres y reformar instituciones esto lo dirá Toma Rueda un intelectual de origen santandereano y dirá él que entre las nuevas generaciones ese espíritu no existe que las nuevas generaciones para ese momento también se dice las generaciones de ahora aparecen indiferentes y despegadas de las cuestiones nacionales rivalizan con atrevidos deportes no vibran y manejan automóvil los muchachos de esas generaciones como resistencia al pasado están en la actitud espléndida de gozar la vida y en cierto modo se asumen el gesto antipolítico en el gesto de eso no es conmigo concluye que las guerras crearon en el estrato inferior al bandido y en el superior un caballero es decir Colombia en ese momento estaba enfrentando teníamos bandidos todavía no consagrados como los que tenemos nosotros ahora en las instituciones muy caballerosos porque también estaba eso el bandido y el superior caballero en el estrato superior ahora se confunde el caballero y el bandido son bípedos híbridos dice que el cuarto del siglo ha fomentado en lo político al cubilitero electoral de baja ley al traficante internacional de alto bordo en lo social al escéptico de club al filipichín y al glaxo y lo que es peor al corredor cosmopolita ignorante y despreocupado que agencia desde repuestos de automóviles hasta conciencias y eso que no había escuchado a Maluma y tampoco le tocó ver la condecoración a Maluma por parte del gobernador entonces tenemos pues esa situación ¿no? simpático Maluma ¿no? la respuesta de Augusto Ramírez que es el padre del que le fue canciller Augusto Ramírez Moreno dice que el olvido de las nociones elementales de tiempo medida color sonido y movimiento es un revelador de que en Colombia se carezca de una conciencia colectiva sobre toda clase de asuntos dice hay país pero no hay tiempo no hay tiempo carencia que explica que en la extensión de su lado de la república no sea de un pivote que la mantenga firme en las tempestades dice este es un pueblo sin historia porque a no tenerla equivale olvidarla y como nos explicaba un egregio comentarista de Spengler la cultura es imposible sin un concepto biográfico del mundo o sea trágica la situación trágica no calamitosa porque la tragedia es maravilloso vivirla vivíamos realmente una situación de calamidad el hermano del presidente López Pomarejo Miguel dirá que nuestra situación actual da la instrucción superior universitaria un relieve especial en el vasto problema instruccionista la reforma y la organización de la universidad nacional no solamente como centro de estudios superiores sino como centro de estudios colombianos como centro funcional que desempeñe una visión social en la comunidad es indispensable para el más pronto contacto de la cultura colombiana con los problemas nacionales ese será un debate que dará lugar luego a la reestructuración de la universidad nacional no era lo que nosotros teníamos ahora para nada es decir este debate va a generar un movimiento de opinión muy poderoso que se traducirá en la aparición de la ciudad blanca del alma mater aparece López Pomarejo como un gran autor y aparecerá ya Germán y Arciniegas en el Congreso de la República y estarán muchos individuos del movimiento estudiantil Carlos Lleras Carlos Lleras por ejemplo fue el presidente del Congreso estudiantil de 1928 Carlos Lleras promoverá una declaración del Congreso estudiantil contra el imperialismo norteamericano en ese momento Carlos Lleras era militante del Partido Socialista y uno verá cómo luego todos estos amigos van cogiendo una potencia importante que no la puede ver uno como exclusivamente o muchos la ven como un oportunismo político pero realmente serán agentes importantes en la transformación institucional porque el cambio de percepción y de mentalidad ocurre uno no puede creer que entonces cuando tenía 16 años y creía en la Virgen María entonces luego llega a los 35 años y sigue creyendo en la Virgen María porque es posible que sí como es posible que entonces termine creyendo en Maluma puede ser pues volviendo al ejemplo entonces digamos que esos cambios todos son posibles la transformación de la mentalidad no bien ¿cuánto me queda a mí de ¿cuánto hay ya? bueno hay tiempo para hablar ¿habéis comprendido lo que he dicho hasta el momento? ¿sí? ¿más o menos? bueno un asunto que a mí me llama mucho la atención y que es recurrente en el debate generacional a lo largo de siglo 19 siglo 20 es la consideración de la falta de carácter se habla de la falta de carácter de este país eso lo dirá por ejemplo Carlos R. Estrepo que es un hombre importante en Antioquia ustedes tal vez escucharon hablar de Nicanor Estrepo o Santa María y este Carlos R. Estrepo que es un antecesor y muy importante en la primera mitad del siglo XX va a tener ese tipo de consideraciones con respecto a a Colombia dir Colombia no logra configurar un sentimiento de nación eso no existe acá es la tesis ¿qué tanto peso pueda tener eso en los avatares en las dificultades que nosotros repetimos es como una gran cuestión entonces aparecerán otras discusiones importantes una por ejemplo Germán Arciniega se hace la siguiente pregunta para la época ¿el país apoya el régimen central? Colombia hubo un momento en que estas guerras se dieron entre las versiones de los que consideraban que el país debería tener un estado central y quienes consideraron que las regiones deberían configurarse como estados soberanos y de hecho existió los Estados Unidos de Colombia que es bajo esa figura que nace la Universidad Nacional de Colombia de los Estados Unidos de Colombia en 1867 así nos nombramos nosotros en nuestro nacimiento era una universidad federal era una universidad que era nacional pero con una estructura llamémoslo así federativa y si esa pregunta de si el país apoya el régimen central va a dar lugar entonces a varias consideraciones una que los municipios deben configurarse como en la base del Estado no los departamentos entonces se plantea que los departamentos deben ser borrados cero departamentos porque digamos la unidad natural territorial de organización de las sociedades son los municipios debate de los años de la segunda década tercera década del siglo segunda tercera década del siglo XX merecemos un Estado central debemos reformar el Estado central debemos tener un Estado federal debemos tener departamentos o debemos tener municipios como las válvulas sobre las cuales descansa el Estado también en su momento se plantearon unas críticas muy fuertes de los movimientos estudiantiles y de sus líderes al tema de los auxilios presupuestales ustedes saben que el Congreso desde chiquito reparte plata la famosa mermelada y desde ese periodo los auxilios presupuestales se han convertido en un mecanismo de corrupción bien el primer Congreso Nacional Estudiantil que se celebra en el año 22 está planteándose prácticamente como escenario de discusión de estas cosas el movimiento estudiantil debate es esto el problema del Estado y el problema de la organización de una universidad única nacional de Colombia y aparecerán dos posiciones enfrentadas una posición como la de Germán Arciniegas que lidera la tesis de que la Universidad Nacional de Colombia asemeja a una república universitaria que integra los núcleos universitarios existentes públicos y privados y a esa postura se le resistirá otra postura de un estudiante de apellido Manotas que va a proponer la necesidad de fundar una nueva universidad desde los cimientos y eso será eso estará en la agenda del movimiento estudiantil crear una nueva universidad y eso se volverá realidad ya en los años 34 y pico cuando en el gobierno de López Pomarejo pasando ya él a una y él y los líderes estudiantiles en posiciones importantes de gobierno en el Estado diseñarán el proyecto de una universidad nacional de Colombia hecha a imagen y semejanza del modelo anglosajón norteamericano de los campos universitarios o sea que ustedes podrán observar allí una cosa muy interesante y es que nosotros pasamos de un modelo europeo en el que la arquitectura la territorialidad de la institución universitaria que operaba en distintas geografías que no era no estaban digamoslo amarradas a un mismo territorio pero al mismo tiempo hay otro asunto y es que los Estados Unidos generaron un modelo de organización curricular que nosotros que nosotros lo adoptamos de departamentos de ciencias en todas las áreas y organizaron también no solamente los currículos los pensum los contenidos sino la manera de hacerlo el método o sea Estados Unidos con López Pumarejo nosotros pasamos la página del modelo europeo a un modelo estadounidense de organización del sistema de formación universitario ese modelo digámoslo en el caso de Antioquia de Medellín que ya tenía antecedentes con los Ospina aquí con la escuela de minas va a digámoslo simplemente como a consolidarse porque de alguna manera tenía ya digámoslo una muy fuerte influencia del modelo norteamericano no hay que olvidar que aquí en Paisa en el país Paisa en la cultura Paisa el concepto que hemos tenido nosotros de de la ingeniería a diferencia del que se dio en Bogotá en el que la formación matemática digámoslo se asume como el núcleo importante del ejercicio no solamente reflexivo operativo del campo de las ingenierías el de nosotros se configuró muy dentro del orden que es tema de discusión el ideal de lo práctico sin embargo en Antioquia se configura un híbrido muy interesante y es que estas academias de acá se comunican con ese método que en Bogotá produjo una relación interesante entre las matemáticas y las ingenierías y de alguna manera las coopta también para acá para el caso de Antioquia con un énfasis bastante especial a el asunto de la no especulación porque las ciencias cualquiera que ellas sean se meten por la vía de la abstracción a la especulación y no concretan y en el caso digámoslo de la interpretación de esas herramientas de la ciencia el pragmatismo las ha entendido más en el espíritu de la materialización de resultados en los procesos bueno un tema central que sigue vigente hoy que se debatió y con esto yo creo que podríamos luego pasar al es el tema de la autonomía universitaria esa idea de autonomía está asociada a una discusión sobre tres conceptos el concepto de lo público es uno el otro es el concepto de qué entendemos por nacional y el tercer concepto es la modernización esa discusión se da porque la educación en Colombia estaba deshilachada en cada parte se hacía cualquier cosa y realmente por un lado las escuelas y colegios estaban completamente desvertebrados eran unas posilgas ir a un colegio o una escuela era un castigo los maestros no estaban formados entrenados para ser maestros las infraestructuras las logísticas los equipamientos de las escuelas eran realmente deplorables no había digamos lo penso un currículo es interesante ver cómo en los tres primeros congresos estudiantiles del 22 al 28 las sesiones se dedican al estudio de los pensum cómo deberían ser los pensum y hay aportes importantes allí pues incluso qué sale y qué entra cuando uno ve las memorias del primer congreso del segundo congreso veremos mucho de eso el estudiantado estaba vivo el debate de qué se debe enseñar cómo enseñar con qué métodos cómo dosificar eso en términos de tiempos etc y eso tiene que ver con la figura de la autonomía universitaria que en las posiciones más radicales de los liberales sobre todo estaba muy orientada a una reestructuración total de las relaciones de la institución con el poder porque se reclamaba la autonomía para que la institución misma ella incorporara el modelo sin dependencia de los ministerios o de otros factores de otros actores que como la iglesia determinaba digamos los criterios de organización en ese sentido se opone otra lectura y es que se hablará no de la autonomía universitaria sino de la autonomía económica entonces algunos dirán no no estamos en las condiciones en la madurez de ser autónomos lo que debemos exigir es autonomía económica de que la universidad tenga la capacidad fiscal presupuestal de sostenerse pero la universidad deberá recibir la orientación de las autoridades en materia de instrucción para que se organice conforme a esa a esa a esa a esa instrucción esa fue digamos lo discusión de de las relaciones de la universidad con el estado de la universidad con la iglesia porque es que la el estado hasta mil novecientos setenta y noventa y uno era muy difícil decir donde estaba el estado y donde estaba la iglesia porque realmente iglesia y estado era lo mismo a ustedes no les tocó a mi si me tocó que nosotros éramos considerados ciudadanos en la medida en que fuéramos bautizados y uno era bautizado en la parroquia el registro civil es una figura que aparecerá hacia los años mil novecientos después de la constitución del noventa y uno antes de la constitución del noventa y uno el concordato ese pacto que había entre estado e iglesia instituía digámoslo o determinaba un lugar un papel muy importante de la iglesia en los asuntos de de la universidad y en los asuntos de la sociedad del estado la otra idea que planteará el movimiento estudiantil como aporte importante a la democratización a la modernización de la universidad tiene que ver con el concepto de unificación la unificación tiene que ver con la codificación universal de los programas la codificación la estandarización de los requisitos para uno para digámoslo validar un curso o validar un nivel educativo entonces esas dos cuestiones de autonomía más unificación más codificación en planes de estudios uniformes el movimiento estudiantil en su momento uniformará la política pública en ese campo bueno destacar un tema importante para el movimiento estudiantil será fundamental la incorporación de la mujer a la vida universitaria las chicas que hay aquí deben saber y los chicos también que la incorporación de la mujer a la vida universitaria no fue fácil hacia los años 20 todavía la mujer no tenía las primeras mujeres comienzan a ingresar en el campus universitario después del campus incluso se crean carreras para ellas la enfermería o incluso en las carreras de artes en sociología entrarán algunas tantas pero a las mujeres se les tenía vedado el camino de ingreso a la universidad entonces mire que el Comité Ejecutivo Nacional de Estudiantes planteará dice solicita muy respetuosamente a las autoridades correspondientes el que se proceda a dar los pasos conducentes para que las mujeres puedan concurrir libremente a las clases que a bien tengan hasta ese momento incluso después de ese momento la presencia universitaria la presencia de la mujer en el mundo universitario estará negada bueno yo pienso que podríamos hay más para hablar pero podríamos sobre estas ideas generales plantear la conversación o usted que dice profesor Romero vamos a comenzar el conversatorio con el profesor Fabián Beethoven vamos a iniciar primero con algunas preguntas de acá de la sede de Medellín seguramente en algunos momentos procederemos a leer algunas preguntas de otras sedes Juan Pablo Ramírez Otálvaro nos pregunta profe por qué se pasó de un modelo europeo a un modelo anglosajón y si hubo alguna reacción de un movimiento estudiantil al respecto bueno digamos que ese pasaje o ese paso de una cultura a otra cultura no es exclusivo del campo universitario y tiene mucho que ver con algo que llamaríamos cultura política muy vinculada a la empresa a la manera como la política también se articuló a la empresa a los negocios entonces uno verá que simultáneamente a las reformas o muy cercano pues a las reformas universitarias otras cuestiones de la política pública también dan ese salto por ejemplo el transporte municipal y la organización del transporte caso de Medellín con los tranvías ciertas ciertas modalidades que eran administradas desde desde el estado evolucionan a la forma del vehículo de llanta se impone el modelo del vehículo de llanta los tranvías salen de de la operación del diseño de la concepción administrativa operativa urbana de de construcción de ciudades en el campo universitario universidades como la de antioquia univalle fueron muy diseñadas con la participación de ese modelo de los organismos multilaterales en las que la cultura estadounidense tiene un peso importante pongo como ejemplo caso de la facultad de medicina en el antiguo orden europeo la formación del médico recogía muchos aspectos de la tradición de la medicina por ejemplo la formación en la química farmacéutica era prácticamente como el núcleo de la formación del médico el médico era boticario el médico conocía sabía de los productos que prescribe al paciente el médico digamos lo tenía un amplio conocimiento de la química de la farmacia y eso digámoslo en la formación quiere decir que que el comportamiento bioquímico de la enfermedad era igualmente tratado estudiado experimentado en el conocimiento de la química cuando la química de farmacia en el modelo noramericano deja de ser una parte nuclear en el perfil del médico y en la organización digamos lo del del pensum entonces digamos lo se impone otro otros criterios otros principios etiológicos por ejemplo para caracterizar comprender la enfermedad y el médico se vuelve cada vez más dependiente de una institución que aparece paralela a esa y que está muy asociada al mercado que es el mercado de la farmacia de los medicamentos y eso va a ser cada vez más así entonces un aspecto importante que diferencia el modelo noramericano del modelo europeo es que la relación de las ciencias entre ellas mismas era mucho más digamos lo próxima más cooperante pues más colaborativa más implicada y en el en la perspectiva digamos lo norteamericana esa esa orientación pragmática hacia la utilidad de la disciplina asociada a la profesión dará pie como a a a unas relaciones más más como de del carácter de responder a a un mercado digámoslo así entonces y a la especialización obviamente eso va a tener unos resultados importantes en cuanto a eficacia en cuanto a competencias incluso entonces son como los aspectos fundamentales de ese paso y eso tendrá efectos luego en en el mundo institucional del Estado o de la sociedad los ministerios las secretarías se organizarán muy a tono de esas especializaciones y de la profesionalización de las disciplinas una una pregunta relacionada profe con ese tema del cambio del sistema europeo al norteamericano nos la hace Juan Carlos Vélez y nos pregunta qué beneficios trajo este cambio a la formación de los estudiantes cuál fue como la transformación principal y qué derivó esto en términos de la formación de los estudiantes digamos que ahí se produce un paradigma con el modelo noramericano y es que el profesional se articule en la modernización al desarrollo de la empresa al desarrollo de la productividad es decir se esperaba o se tenía la imagen que un profesional formado con ese modelo al incorporarse a la industria desencadenaba procesos en la producción mucho más rápidos mucho más asertivos que el que puede generar digamos un científico más orientado a la investigación básica más orientado a procesos que no son de la producción como de la investigación misma nosotros digámoslo eso explica por qué en el sistema científico que aparece como sustituto que es el que está vigente encontramos como esa tendencia que hay un segmento digamos lo de de la academia que se orienta más hacia esa investigación básica y por lo tanto una investigación más coordinada en el diálogo interno con la transversalidad de las ciencias que hacia digamos la eficacia operativa que le ha dado una profesión una disciplina digamos lo que el beneficio está por el hecho de que con eso se pretendía animar el desarrollo productivo de la ciencia por ejemplo en agronomía habrá un énfasis muy fuerte a la fisiología el estudio de la fisiología permite reconocer rendimientos de las plantas aplicaciones de esos rendimientos a la industria entonces esos elementos van a demarcar en el currículo énfasis y orientaciones metodológicas más orientadas a la vinculación en este caso hablo de la agronomía a tareas muy concretas del desarrollo productivo otro tanto ocurrió con la ingeniería agrícola por ejemplo y lo que se fue la revolución tecnológica en ese campo la ingeniería agrícola aparece muy dentro de la óptica de preparar ingenieros para el mundo rural para las economías agroindustriales pero ustedes observarán que en el desarrollo desigual de las industrias agrícolas Colombia tiene digamos una pluralidad de escenarios en la costa caribe pues las llanuras pues da posibilidades del desarrollo de agroindustrias como las que hubo del arroz bueno todas estas que se o la ganadería pero por ejemplo zonas con la orografía muy con las de montañas caso de Antioquia donde son los minifundios o las pequeñas propiedades o hay latifundios pero donde la posibilidad de desarrollar industrias con ese ideal pues de noramericano de la industrialización en amplia escala no es posible y sobre eso se tuvieron que hacer digamos las revaluaciones revisiones a eso se le llamó revolución verde eso fue un fracaso y es fracaso también porque la incorporación de la máquina a la producción produjo daños irreversibles en los suelos que es el debate que hay entre la ecología y estas ciencias aplicadas a los rendimientos del suelo de la agricultura de alto rendimiento o la ganadería de alto rendimiento etcétera entonces sobre eso ahí digámoslo todavía sigue vigente una discusión sobre los modelos estos la justificación o el ánimo que han tenido los reformadores en ese otro horizonte están estuvieron cifrados fundamentalmente en la productividad pero en los propios Estados Unidos por ejemplo la crítica a la revolución verde produjo la aparición de nuevas ciencias es el caso por ejemplo del biomimetismo la biomimesis es una ciencia que tiene un desarrollo importante en áreas donde la productividad intensiva produjo daños en los suelos entonces ahora el biomimetismo intenta recuperar la relación ciencia naturaleza trabajando más sobre el asunto de la mimetización de la tecnología en el medio natural que de escarbar al medio natural y sacar la información no importa qué consecuencias produzca allí entonces hay ahí digamos un trabajo fantástico entre otras cosas en nuestro medio eso llega muy tardíamente esos giros del sistema científico de hecho profe aquí en la facultad de la antigua facultad de agronomía eso se hizo muy visible sobre todo a partir de la década a finales de la década de 1940 y a principios de la década de 1950 cuando se firma el convenio con la fundación Rockefeller la fundación Rockefeller va a estar aquí varias décadas y yo creo que le va a dar digamos un matiz muy importante a la facultad de agronomía y va a orientar en cierto modo también su currículo sus enfoques investigativos etcétera profe nos preguntan desde Bogotá qué consecuencias pudo traer desde su punto de vista que esta generación tenga movimientos estudiantiles reducidos y pasivos es indudable que en los movimientos estudiantiles los liderazgos tienen un peso importante se identifica en momentos de una alta politización por ejemplo en los años 60 70 los movimientos estudiantiles estarán muy ligados a movimientos de izquierdas unos muy ubicados en la política otros más vinculados en una política armada por ejemplo y la relación del movimiento estudiantil con organizaciones que ya desaparecieron por ejemplo por ejemplo el M19 el EPL algunas que siguen vigentes como el ELN o las FARC sobre todo también por la vinculación del padre Camilo Torres en ese periodo con un movimiento político que fue el Frente Unido integró mucho movimiento estudiantil con causas sociales complejas por ejemplo el problema campesino en Colombia o el problema de las luchas sindicales obreras en las ciudades o el problema indígena entonces digamos que que esa politización fue en su momento un motivo para el despliegue muy intenso de los movimientos estudiantiles en la sociedad colombiana y en las propias universidades eso tiene como sus aspectos interesantes desde el punto de vista de la movilización de criterios pero uno podría después de hacer un balance de que esos movimientos pudieron ser un factor también regresivo o un factor que si bien se planteó la solidaridad con los movimientos sociales no trajo a la universidad aires frescos como para que ella se renovara eso está por evaluarse pues yo en mi criterio observo que que eso no no produjo reciprocidad a la universidad porque la universidad se dogmatizó mucho con ese tipo de politización pero digamos que contemporáneamente el giro generacional hacia otras formas digamos lo de mentalidad y de sensibilidad no se pueden entender como como que es que hay digamos lo indiferentismo o hay despolitización de los jóvenes sino que hay otra manera de entender la política y de entender la cultura y de entender esa parte central en la comunicación humana de los asuntos de la política que está ligada al campo emocional sensible afectivo que hoy pasan por otros meridianos no los meridianos convencionales de la política porque la política se desgastó ese es el hecho se desgastó para la orilla de las derechas y se desgastó para la orilla de las izquierdas ese desgaste general de la política por ejemplo el ver que movimientos de izquierda que pudieron jugar un papel importante en la conducción de gobiernos locales produce frustración genera frustración en la lectura política en la confianza en una política de cambio y el hecho de ver que los políticos de los partidos tradicionales o de las formas tradicionales de hacer política reiteran comportamientos viciosos explica que la gente digamos lo exprese posturas de indiferencia pero que yo yo no me atrevo a decir que sea de rechazo a la política no se ha producido todavía como una posibilidad de que ese estado de malestar cultural que es el que uno le diría en la indiferencia pueda reflejarse o pueda digamoslo dialogar con un modo político distinto de pensar la sociedad porque finalmente la política que es es eso es poder pensar lo común es poder comprender que hay cosas comunes que deben ser pensadas de manera común y en este momento están agotados muchos escenarios modelos métodos para lograr eso es decir me da la impresión y lo digo a la política hay que reinventarla y esa reinvención de la política todavía no 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 es muy visible como los ensayos que se han hecho no han sido del todo eficaces con el padre Camilo Torres eso funcionó porque estaba vinculado a la figura de un sacerdote había una alta sensibilidad pero luego hubo una gran frustración con eso es decir el hecho de que él se metiera a la guerrilla en vez de que eso encauzara ese fervor de simpatía a una política de cambio produjo lo contrario pues no produjo lo que se esperaba que hubiera un gran desencadenamiento de los movimientos sociales no fue así hay una pregunta relacionada con eso profe y es si en algún momento el movimiento estudiantil en Colombia se ha desligado de su carácter político o si ese asunto de lo político es un elemento intrínseco al movimiento estudiantil desde su nacimiento yo digo que es que hay un acto político en cosas que nosotros los de las humanidades estudiamos cómo se crean las normas cómo se crean las reglas digámoslo cómo se crea un nivel de entendimiento entre personas distintas para configurar una pareja cuando alguien define una relación con otro otra esa regla implica un gesto político que tiene que ver con la corporalidad del otro con la afectividad del otro la sexualidad cosas que han pasado por el meridiano de la moral es decir hasta dónde llego yo y hasta dónde llega la otra persona en la negociación de los términos que pactamos para comunicarnos y ese pacto que se da allí se escala a muchos otros niveles de la sociedad entonces finalmente el problema del entendimiento moral o el problema de la traducción de los actos humanos bajo un término que lo empobrecieron pero que realmente cuando hablamos de moral hacemos referencia a la conveniencia o no la conveniencia de ese acuerdo de ese pacto eso digámoslo tiene un carácter íntimamente político o estrechamente político por ejemplo el debate que hubo luego entre Einstein y Freud sobre la famosa bomba esa o el daño que eso produjo en Hiroshima y Nagasaki entonces se le planteó a los científicos de los álamos a Hoppenheimer a Einstein sobre el efecto que eso produjo entonces pues para Hoppenheimer era claro y dice que es que el desencadenamiento de la investigación científica esa inhibición moral no entra en la medida en que ella está gobernada digámoslo por un movimiento interno que es el de no es simplemente la curiosidad sino el de resolver un problema que se está resolviendo ahí desde el punto de vista de la ciencia física y que en el momento en que aparece esa idea de la relatividad va a desatar un movimiento de comprensión y que asociado a un momento circunstancial como el de la guerra y la necesidad de parar un enemigo que estaba buscando el mismo efecto para efectos de control político de control social y militar de las sociedades digámoslo desatará un criterio en la investigación científica que es el de el de comprometerse con la acción y la decisión entonces ¿dónde está la frontera? quiere decir que en nuestros actos de la vida cotidiana y de la vida colectiva de la vida social nosotros estamos enfrentados a dilemas de ese orden y esos dilemas que tienen un carácter político nos plantean o estar o no estar en una asamblea estar o no estar en un curso en un aula incluso de uno mirar con resistencia o con afecto con afición la relación con eso que hay ahí o no o igualmente pasa con la vecindad por ejemplo un vecino llega a las 2 de la mañana prendido un bafle a toda velocidad a todo volumen y obviamente uno se va a perturbar ¿cómo negociar ese problema? obviamente la sociedad prevé eso ese estatuto de la policía que salió hace poco que es un estatuto con un montón de inconvenientes realmente los plantea en el plano de cómo resolver los problemas de la policía el problema de la policía en el lenguaje ancestral es justamente el problema político policía es igual sinónimo de política es decir un asunto de policía es un asunto político pero aquí se ha entendido la política como un asunto coercitivo de control de dominio que mata el entendimiento porque una buena policía una buena política induce o produce el entendimiento y no es por castigo sino porque uno lo hace por conveniencia entonces en los movimientos estudiantiles el pensar el movimiento estudiantil yo creo que cuando surge surge muy dentro de la perspectiva de plantearse un problema de conveniencia o inconveniencia de una acción de la institución y en ese sentido cuando yo estuve por ejemplo en la negociación acá de un movimiento estudiantil que se dio como en el 2008 y las cuestiones se planteaban eran en ese orden mío como negociador de cómo lograr vincular el argumento estudiantil en la perspectiva del argumento institucional de modo que se pudiera como nivelar las conveniencias de criterios frente a lo que en su momento era digámoslo una reforma como la que se intentó plantear hace poco con el estatuto estudiantil sí entonces bueno no sé si entremos profe en un tema que es bien interesante también discutir y es el tema de la entrada de la mujer en la universidad nos preguntan desde Bogotá qué temas han encabezado las mujeres dentro de los movimientos estudiantiles y qué han podido sacar adelante yo creo que lo podemos ligar también con una pregunta de la sede Palmira que dice si bien en un principio en el origen de la universidad era inexistente la participación femenina existen participaciones femeninas externas que han ayudado al movimiento estudiantil o que ayudaron al movimiento estudiantil con la mujer como con otros temas que en Colombia han sido motivo de debate público asociados a la sexualidad a la mujer se le ha tenido como en la condición de minoría de edad igual ha ocurrido con los niños la Europa descubre el niño muy tardíamente y es cuando entonces se pueden construir políticas para la infancia con las mujeres digamos esa condición de minoría de edad produjo tratamientos muy patriarcales muy del orden digamos lo de del macho en la estructura de la organización familiar de las instituciones que reproducen esa organización en el sentido de darle a la mujer un lugar que es el lugar de la reproducción biológica es decir la mujer una buena reproducción biológica implica tener la mujer en el nicho en el nido si la mujer sale del nido se expone el nicho y se expone la prole pero eso se lleva a otros planos a planos como de la sujetación la pérdida de libertades para el desenvolvimiento de la mujer en campos de las sociabilidades porque digamos lo dicho en palabras muy toscas si una mujer participa de las sociabilidades en las que el hombre ha estado es una perra así era entendido eso es decir a la mujer se le colocaba en el límite de que su participación de hecho en la vida educativa en la vida cultural pasar esas fronteras implicaba el riesgo de no preservar su pureza hubo pues como criterios de ese orden del patriarcalismo entonces ¿dónde se ha planteado o qué aspectos se han planteado en esa discusión? uno de ellos fue el que ella pudiera digámoslo emanciparse de su condición de esclava del mundo doméstico pues de que su lugar es el mundo doméstico esa fue una teoría y esa teoría era muy de cuño religioso tanto que incluso las mujeres que no cumplían el perfil para la reproducción biológica terminaban en los conventos para la reproducción biológica de la imagen del niño Dios pues de cumplir tareas de reproducción espiritual quiere decir que entonces hubo un primer elemento ahí que dará digamos lugar a grandes debates si la mujer puede votar o no votar en Colombia las mujeres no podían votar pues participar en elecciones para tomar decisiones igual que los hombres igualmente la mujer no podía tener profesión entonces estaba condenada a que en el colegio cuando pudo entrar al colegio estudiar abordados aprendiera cosas de esas de la puericultura del cuidado de los niños pero no pudiera pensar que podía aportar a cualquiera de las ciencias fueran blandas o duras o en fin pero estaba negada ese campo de la profesionalización entonces digamos que en Colombia el debate se ha dado siempre entre ese nicho del hábitat familiar el nicho donde las mujeres y los hombres aprendemos a extender las sociabilidades a través de una profesión o de una de una alfabetización en temas de la sociedad como un instituto técnico en la escuela el colegio en fin que son lugares de sociabilidad en las comunicaciones el uso adecuado del lenguaje y luego digámoslo el debate se ha dado en el plano del reconocimiento de las capacidades cuando la mujer adquiere las capacidades de la profesión hay el Estado tiene una política tengo entendido igual de remuneración salarial no hay pago para mujer ingeniera y para hombre ingeniero como ocurre en muchas empresas privadas que a las mujeres se les paga menos que a los hombres porque es mujer así ya tenga más capacidad que el hombre así ya sea más competente que el hombre incluso que su jefe entonces ese problema de esas desigualdades sigue ha sido lugar de debate de confrontaciones de orden cultural algunos llamarán ideológico y digamos lo que la universidad moderna lo que hace es abrir las puertas de la universidad a la mujer que estaban cerradas eso ha sido un trabajo duro el mismo Germán Arciniegas que estuvo digámoslo liderando el movimiento estudiantil en el 22-24 en el debate de la reforma de la universidad cuando los liberales radicales proponen el diseño de carreras liberales en las que las mujeres tendrán inclusión porque incluso en ese momento la desigualdad era tan jodida que había que pensar en carreras para mujeres él llegó a decirlo en chiste que el problema de las mujeres en la universidad era que distraían los muchachos entonces tamaño argumento que distraían los muchachos entonces no ha sido fácil pero ocurrió pues ya la mujer ocupa un lugar importante pero es indudable que institucionalmente hay una brecha entre hombres y mujeres en el mundo de la política en el mundo de las instituciones del trabajo etcétera etcétera obviamente hay unos movimientos muy duros de mujeres feministas que a veces uno recibe pues como los puntapiés en el empeine bueno porque ya digámoslo eso ha llevado ha dado lugar a temas sobre género etcétera que tienen niveles mucho más abigarrados y complejos de argumentación que no son de mi pues de mi de mi conocimiento del todo pero se pues está y que encuentran justificaciones en la medida en que las sociedades machistas han violentado terriblemente el lugar de la mujer hay una película muy interesante egipcia en Egipto la cosa es tremenda las mujeres tuvieron que acudir al ganchito este que se colocan para para cogerse el pelo porque eran no sólo agredidas sino violadas en el transporte público entonces cuando las mujeres utilizan ese punzón para chuzarle los cojones a los a los hombres atrevidos que en el en el en la vida cotidiana fueron demandadas por ellos ante los jueces que porque los estaban agrediendo y que que era esa incomprensión de las mujeres con ellos y realmente hubo un momento en que en que en que el debate se puso crudo porque había la tendencia en en los jueces a favorecer a estos violadores públicos y finalmente la opinión pública logra en un gran debate comprender ese movimiento de resistencia y defensa de la mujer de su de su cuerpo eso no ha sido fácil bueno profe hay muchos elementos pues en la década de 1920 que tienen que ver con este asunto de la mujer y la universidad a mí me gustaría destacar en este momento 3 para posteriormente hacer una pregunta y es en la década de 1920 la universidad nacional en Bogotá crea también un carnaval universitario y dentro del carnaval universitario se crean unos reinados estudiantiles anualmente se coronaba una reina y la reina en cierto sentido era una una vocera de las demandas del movimiento estudiantil entonces la reina incluso hablaba en el congreso o en el senado la reina llevaba las necesidades de los estudiantes ante el gobierno central y la reina era en cierto modo esa figura que reunía muchas de las reivindicaciones y las demandas de los estudiantes entonces ese es un asunto muy importante también para pensar en qué papel jugaron las reinas estudiantiles el carnaval universitario y todo ese movimiento en la década de 1920 para generar digamos una apertura para la mujer en la universidad otro asunto es que en 1926 se inscribe una mujer a la carrera de medicina y esa mujer fue una chica de nombre Berta no recuerdo el apellido que era la hermana media de Camilo Torres ella no culmina sus estudios pero digamos que de alguna manera sienta un presidente para la entrada de la mujer en la educación superior y finalmente este asunto de la escuela de comadronas que posteriormente se va a convertir en la escuela de enfermeras la escuela de comadronas es precisamente de 1920 se creó bajo el gobierno de Marco Fidel Suárez y yo creo que también es un asunto muy importante para tener en cuenta en ese asunto de la entrada de la mujer en la universidad porque posteriormente esa escuela de comadronas convertida en escuela nacional de enfermeras se va a incorporar también a la universidad nacional entonces yo quería preguntar si la mujer abre las puertas de la universidad o es la universidad la que le abre las puertas a la mujer bueno vea muy a propósito de estos reinados o carnavales estudiantiles veamos por ejemplo en el año de 24 es cuando se hace el segundo congreso nacional estudiantil se presenta una dificultad con los antioqueños los antioqueños no quieren asistir a ese congreso porque pues ya aquí estaba el núcleo de los leopardos pues de los que eran de una corriente conservadora muy fuerte pero que también animaban el debate estudiantil el movimiento estudiantil y en Bogotá era una corriente híbrida liberal pero también muy liberal hacia la izquierda el hecho es que les voy a Inés la reina de los estudiantes de Antioquia Inés Primera responde al telegrama de invitación enviado el 25 de junio del 24 por el comité ejecutivo y dice así tratándose de un congreso como este convocado con tan poco plazo he querido no tomar resolución alguna hasta oír el parecer de varios estudiantes y de algunas personas interesadas por estos asuntos y dice por acá la la magola la de Manizales dice gustosa incluiré elección delegado congreso reunir a CESA mediante explicación delegado será por caldas o por Manizales suplícoles enviarme correo y puntos generales programa tratar ese dicho congreso y luego se referirá a los estudiantes como sus súbditos cada una de ellas se refiere a los caballeros de la dirigencia estudiantil como súbditos que evidencia eso evidencia un asunto que todavía seguimos sedimentando perfilando comprendiendo y es que esas instituciones de la colonia de la nobleza monárquica han perdurado nosotros seguimos siendo de espíritu monárquico incluso nuestras instituciones republicanas esa cosa que se llama clientelismo o caciquismo son un residuo pero muy fuerte que no es tanto residuo sino como una sombra que están en las instituciones democráticas es decir la democracia de nosotros es parida por un formato un modelo que tiene mucho de esa época de las monarquías entonces digamos que a tu pregunta ¿quién abre las puertas? yo me atrevo como a plantear que que hay un doble movimiento es decir hay un proceso por el cual la mujer asume políticamente o culturalmente una conciencia de su lugar en la institucionalidad pública en la vida pública y en ella misma entonces será ella la que a través de un debate que desafortunadamente no hemos incorporado nosotros los historiadores al análisis de cómo ellas expresaron eso en distintos medios como para uno decir fue esa palabra la que produjo la transformación de las instituciones y no al revés de que la institución indujo pero es igualmente así indudablemente las instituciones inducen procesos como por ejemplo muchos de ustedes culminan su bachillerato muy temprana edad a los 15 años ya son bachilleres y digamos que ya hay una fatiga intelectual hay una discusión sobre si la conveniencia o no conveniencia de extender esos tiempos de tal manera que uno llegue como con otro instrumental mental a la formación universitaria y así como hay quienes defienden la idea de que esa temprana finalización de los estudios secundarios y el ingreso a la universidad pues permite mejores rendimientos porque la mente está fresca y etc hay otras tendencias que inducen la idea o consideran de que es importante diferir un poco más el tiempo con la mujer ha pasado así ha pasado tanto que hay una inducción de la institución a la incorporación pero igualmente a la mujer le ha tocado lidiar con un ambiente público no favorable porque sigue siendo así es decir eso que ustedes ven ahora el bullying ni de muchas mujeres que son cogidas del pelo y les tuercen la nuca y despescuesadas y no pasa nada y hombres que justifican esa acción diciendo es que era pues todavía justificando el tema de que el celo permite matar a esa diabla entonces hasta la psiquiatría poder digamos lo absolver esa excusa no hasta ese extremo pero si digamos que que recíproco yo creo que es un movimiento en la doble dirección profe Sergio Willes nos pregunta qué tipo de medios usaban los estudiantes del movimiento en la década de 1920 para informar a la comunidad civil sobre las decisiones tomadas en sus reuniones y si había censura para dichas publicaciones un urbanista que llama Kevin Lynch un día en un texto que él llama la planificación del sitio comentaba que en un ejercicio que se le puso a jóvenes para diseñar temas ideales de la ciudad diseñar la ciudad ideal y otro tema diseñar lo más macabro de una ciudad tuvo el siguiente resultado los estudiantes a quienes se les propuso que diseñaran lo ideal lo paradisiaco lo hermoso les fue muy mal y a los que se les propuso que hicieran lo macabro hicieron cosas maravillosas entonces digámoslo esto me permite responder a lo siguiente en los movimientos de contestación lo que más agrada al joven y eso es lo que lo atrae justamente es la prohibición es el riesgo es como un reality digamos lo que los movimientos estudiantiles jugaron hacer reality y hay unas cosas que yo en mi interior pues muy personal me parece muy lamentable que generaciones de muchachos inteligentes hubieran terminado en las filas guerrilleras y hubieran terminado muertos en combate que después de uno evaluar ese proceso pues uno dice bueno que justifica eso el hecho es que en los movimientos estudiantiles ese carácter llamémoslo así transgresor del acto hace que que los ánimos las pasiones toda esa cosa se exacerbe y sobre todo gusta mucho cuando uno juega la clandestinidad que uno cree estar escondido y todo el mundo lo está viendo incluso se ponen nombres distintos Pablo y entonces yo me llamo Pablo pero se llama Juan Esteban entonces todas esas cosas que ocurren en el mundo del juego de la teatralidad en el mundo de la transgresión va a tener cosas muy muy particulares pamfletos consignas que se pintan en las paredes mítines por ejemplo un mítin es que se van cinco o seis y cogen la esquina del parque de Bolívar en alguna parte y gritan consignas y salen corriendo entonces eso es una esa es una manera digámoslo de de la época mía pues como de hacer protestas o grandes manifestaciones que se hacían mire que por ejemplo como se produjo la gran matanza de los estudiantes en el año 1954 por la dictadura cuando incluso el rector es reemplazado por un coronel a la universidad nacional le nombran como rector un coronel y es que digámoslo la universidad había deseaba cambiar esa fecha luctuosa de celebración del año de la universidad que siempre eran las procesiones para celebrar el 8 y 9 de junio que era celebración de de estudiante de este estudiante caído Gonzalo Bravo y entonces la universidad decide poner la fecha de abril que tiene que ver con el aporte de la expedición botánica al nacimiento de la universidad nacional y que coincidía también con la fecha inaugural del campus universitario cuando digámoslo se inaugura ese gran campus que es también en abril entonces se puso esa fecha por eso y resulta que entonces la dirigencia estudiantil con dirigencia política partidista inducen a que no tiene que ser así que ni riesgos vamos a permitir que cambien la fecha de celebración del año universitario la universidad se mantiene en el criterio de que se debe celebrar en abril y ellos insistirán en que sea el 8 y 9 de junio entonces hacen una procesión al cementerio para visitar al muchacho caído en la lucha y justo ya después de todo eso se desencadenará una intervención violenta del ejército morirán un número grande de estudiantes asesinados por el ejército y eso desatará pues una crisis tremenda en la universidad entonces uno dirá pues diría que a la pregunta que fueron muchos los pues muchos no pues es un repertorio de acciones de discursos de mítines la oratoria en un momento determinado fue muy importante los panfletos o folletos periódicos les cuento como anécdota Héctor Héctor Abad Gómez el médico que creó la facultad de salud pública él me prestó a mí en el año que lo mataron me prestó el periódico que él editaba U-235 y el día que yo lo llevé le llevé el periódico después de haberlo estudiado consultado para esa tesis de los discursos estudiantiles él salió y lo mataron ahí a unas cuantas cuadras en Adida Héctor por ejemplo fue en ese en ese periodo hubo muchos estudiantes que ensayaron a a trabajar en la prensa ya hoy son las redes las redes basta con whatsapps y cosas de estas para que se generen comunicaciones pero en ese momento fue el teatro por ejemplo se hizo mucho teatro fueron también los cantos pues habían canciones de carácter social estaba Ana y Jaime y todos esos cantautores de de causas sociales el canto el teatro fueron muy propios en los movimientos estudiantiles las marchas los mítines las asambleas incluso de quedarse días enteros dentro de los campos universitarios eso ha cambiado un poquito pero es más o menos como el el método de la protesta Andrea Marín profe nos pregunta cómo se vincularon los movimientos estudiantiles en las reformas agrarias y qué logros obtuvieron de dicha participación bueno hubo una manera yo les hablé a ustedes de la generación del centenario un señor muy interesante ahí que se llamaba Baldomero Sanincano creó en su época lo que él llamaba el cinematógrafo aldeano él iba con esas máquinas eran unas máquinas reproductoras de cine pequeñas y él hizo un trabajo muy interesante de de participación en en comunidades rurales para hacer trabajo fundamentalmente divulgativo de cultura pero el movimiento estudiantil realmente se vincula a la problemática agraria hacia los años 1960-70 cuando el presidente Yerar Restrepo después de promulgar una reforma agraria y crear una asociación nacional campesina dará lugar a que los campesinos se movilicen y se organicen entonces vamos a tener una altísima participación estudiantil en eso a través de una figura que se llamaron los campamentos universitarios entonces muchos estudiantes en proceso de formación profesional o ya incluso con la formación profesional se vincularon a a estas comunidades campesinas se crearon los comités de solidaridad con los campesinos en su momento yo creo que esa fue como como la forma más clara pero igualmente yo pienso que hubo unas formas más eficaces Jesús Antonio Bejarano que fue un profesor que nosotros tuvimos y que lo mataron ahí en la propia universidad nacional un economista muy brillante muy lúcido aportó mucho conocimiento sobre la problemática agraria y rural colombiana es tal vez de los profesores que produjo una gran sabiduría de conocimiento en ese campo pero que está más allá de cualquier cosa relacionada con el movimiento estudiantil obviamente este tipo de pensadores participaron muy fuertemente en los movimientos estudiantiles años antes de su profesionalización el caso de Salomón Calmanovis igualmente que fue miembro del Banco Emisor del Banco de la República muchos pues que tuvieron vinculaciones previas con los movimientos sociales pero que luego a través de la academia generan maneras muy eficaces para pensar en el desarrollo de un conocimiento público estatal o no estatal sobre la problemática rural en Colombia pero en su momento el movimiento lo hizo a través de esos comités de solidaridad y sí básicamente profe y dos preguntas ya para terminar una sería devolverle una pregunta que usted formuló al principio de la charla y es que le ha aportado el movimiento estudiantil a la universidad en términos históricos y otra cuál fue también la influencia de la reforma universitaria de Córdoba en el movimiento estudiantil de 1920 en cuanto a la primera es que es indiscutible que cuando uno repasa la historia de estas instituciones y de los individuos uno encuentra que los hombres que y movimientos grupos que que transformaron esta universidad no lo hicieron a partir de la simple voluntad y de y de un consenso logrado digamos lo fácilmente realmente fue una batalla la universidad se forjó en un debate público y en ese debate público las contribuciones se hicieron desde desde abajo y desde abajo digamos se generaron transformaciones estos congresos estudiantiles imaginaron una universidad que luego se materializa como universidad la que tenemos ahí hubo digámoslo una concordancia una confluencia de factores y es que la dirigencia estudiantil se convierte en dirigencia de Estado y ese factor hizo posible que en circunstancias muy adversas la universidad nacional hablo de esta pero también las universidades públicas lograran una posición respetable en la institucionalidad del Estado en la institucionalidad social y cultural los primeros trescientos y pico estudiantes de extracción popular que tienen cabida en la reforma universitaria de 1867 cuando se funda la universidad de los Estados Unidos de Colombia a esta época digamos lo que se ha digamos lo madurado enriquecido extendido la presencia juvenil de todos los estratos sociales no sólo populares sino hay clases medias y altas indica que realmente estas discusiones que se han dado en los congresos estudiantiles en las deliberaciones y controversias generadas por el movimiento estudiantil en unos momentos con mucha más solidez desde el punto de vista intelectual en otros más precaria la 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 argumentación es indudable que eso ese movimiento produjo contribuciones importantes a la vida universitaria con altibajos es decir eso uno no lo puede leer como lineal pero es indudable así indudablemente en cuanto a la otra pregunta en cuanto a la reforma universitaria de Córdoba la 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 del 18 esa reforma está muy asociada a un tema que es el de la libertad de cátedra y es también la autonomía universitaria es decir esas fueron las dos grandes cuestiones planteadas por el movimiento reformista de Córdoba que es lo que tenemos que destacar de Córdoba la mayor parte un conglomerado importante de la población en Argentina Uruguay se originó en la migración de población europea expulsada por las guerras migrantes que llegaron en oleadas como resultado de los conflictos internos de la Europa entonces a Argentina llegaron personas grupos comunidades familias de Polonia de Italia de España etcétera y llevaron una gran tradición cultural política política a sus países a estos países digámoslo yo creo que ese es un factor muy importante en el desarrollo de una cultura política en el caso de Argentina Uruguay Chile donde ese mestizaje con una presencia alta ya de una tradición cultural incorporada a estas sociedades lleva digámoslo a la discusión asuntos que tenían una alta maduración política como lo fue el de la autonomía universitaria entendida como la capacidad de que estas universidades se autogobiernen en términos del diseño de sus currículos de sus programas de sus ofertas pero que también se tradujo en una algo que conservan estas universidades que es la posibilidad de tomar decisiones en asuntos que en su momento Kant el filósofo Kant caracterizó bajo la consigna o el planteamiento de dejar que los sabios se gobiernen a sí mismos hubo gol ¿no? bueno ya chequeamos a ver el partido entonces entonces digamos que este fue un un factor muy importante para el desarrollo de esto y eso llegó al movimiento estudiantil por la vía de unos relacionamientos que se dieron en su momento como la relación de Vasconcelos José Ingenieros y el movimiento de los centenaristas aquí en Colombia los centenaristas crearon como una red fue una red realmente intelectual y política del centenario con los movimientos de la intelectualidad en Argentina y México y eso nutrió mucho digámoslo la discusión en el medio universitario colombiano bueno agradecemos muchísimo la charla y la conferencia del profesor les pido un minuto nada más un minuto para culminar de manera adecuada por favor sesquicentenario universidad nacional de Colombia patrimonio de todos los colombianos